Música Bienvenidos a tu avance informativo Manos en la Siembra, un espacio dedicado al acontecer diario del campo venezolano en revolución. Con el objetivo de celebrar el Día de la Madre, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural realizó un agasajo para todas las madres del eje central, integrado por los estados Distrito Capital, Miranda, Vargas, Carabobo, en la unidad de producción social Las Cocuizas, en el Consejo Estado Aragua. El día de hoy, bueno, hace un agasajo muy agradable, la hemos pasado súper bien, de verdad que es importante que nos tomen en cuenta, aparte de ser trabajadoras, madres, hacemos muchísimas funciones, ha sido más que un regalo, un compartir en compañeros, amigos, el presidente y de corazón, muchísimas gracias. Feliz día para todas las madres. El día de hoy estamos recelebrando aquí en la Hacienda Las Cocuizas, el Día de las Madres, en representación de nuestro presidente Ali Peña, que junto a la comitiva se encargó de hacernos esta comitiva muy emotiva. De verdad que me siento completamente agradecida, la hemos pasado súper agradable, se han realizado diferentes actividades. La actividad contó con la participación de todas las madres de la institución, quienes disfrutaron de un día de disparcimiento. El evento contó con diferentes actividades recreativas, entre ellas bailoterapia, rifas, premios, música llanera en vivo y paseo en bicicleta. El día de hoy estamos celebrando el Día de las Madres, esto es una actividad que culturalmente en Venezuela se ha venido desarrollando durante muchos años, es importante reivindicar este tipo de actividad y el impulso que le ha dado el gobierno nacional a lo que es la participación de la mujer en el quehacer nacional. Es importante señalar que, bueno, en el caso del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, hoy se realizó una actividad en una unidad de producción socialista, rescatada precisamente por el Instituto Nacional de Tierra, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra. Esto era unos terrenos en manos del latifundio, hoy día se convirtieron en un espacio para la vida. ¿Qué quiero decir para la vida? Es un espacio destinado para la recreación, para la producción, para disponer o poner a la orden de la población en general, del pueblo venezolano. Creo que este es un gesto bien modesto, pero que definitivamente lo que busca es mantener ese impulso que hemos tenido desde el gobierno nacional de participar y motivar a las madres de Venezuela, en este caso a las madres servidoras públicas. De esta manera, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural brindó un día de distracción a todas las madres en su día. Gracias. 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 Gracias.